Buenas noches, mi nombre es Beto Varela. Vengo del lugar de la tierra roja, el mescal, y el de cantera rosa, y corazón de plata. Vengo de esa cantera, gracias. No estamos aquí para saber lo que yo para contar, pero estoy a punto de cumplir los 30 años. Ya sé que me veo más joven. Quise hacer una canción al respecto de lo que yo pienso que es la vida ahora en estos momentos. Salió esta canción que se titula En este viaje. En este viaje que no necesito visa pa' llegar a donde estoy. Que solo llevo mi guitarra, mi sonrisa, las notas y el corazón. Hoy que ha aprendido a vivir con las heridas que ha dejado tanto a Dios. Hoy que prefiero morirme de pie en la raña antes que sentir temor. En este viaje que todos llamamos vida, yo le canto al amor. Y en plan me quedé un par de sueños en la espalda y esperanza en el motor. Y aunque sé bien que la vida no vale nada, yo me niego a morir. Y aunque no sé a dónde van todas mis ramas, yo no olvido mi reírse. En este viaje sin equipaje. En este viaje sin retorno ni equipaje. Sin saber a dónde voy. En este viaje sin equipaje. 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 Sin saber a dónde voy. En este viaje sin equipaje. En este viaje he dejado tantas cosas olvidadas por allí. Abriendo paso para todas las experiencias que están por venir. Y aunque sé bien que la vida no vale nada, yo me niego a morir. Y aunque no sé a dónde van todas mis ramas, yo no olvido mi reírse. En este viaje sin equipaje. En este viaje sin retorno ni equipaje. Sin saber a dónde voy. En este viaje sin equipaje. En este viaje sin retorno ni equipaje. por lo mejor no mo contre tú. Ho, hoop, ho, hoop, ho, hoop, ho, hoop, ho, hoop, ho, hoop, ho. No, 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 no...